Sigo pensando en que le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo, también flía mi pana, me gira mi rol Así me siento mejor, más, más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena y me fue la condena para el millón Me tiene mal ese ron y ese ferna de litro Y la Play 4 y el sushi y los party, las mami que vienen al show Pero para despejarme, solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama, olvidar los celulares Ese ratito no llamen, ese momento no llamen Que no voy a contestarles, no llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas, como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, be on the drums, on the drums Yeah, Paulo Londra Big Leas, los mayores Ey, The Crystal Man Liones con flow, oh, oh, yeah Oh, 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 be on the drums Home run Home run Home run Forever alone Forever alone Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien con mi gata, mi flia, mi pana, mi gira, mi rol Así me siento mejor Más más piquete, más flow Salgo siempre en la una llena Y mi fe la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi Y los party y las mami que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama Olvidar los celulares Ese ratito no llamen Ese momento no llamen Que no voy a contestarles No llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas Como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles Que soy chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre en lo mío Tal vez soy egoísta Pocos amigos pero mucha historia Pa contar Un reservado loco, tímido pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, be on the drums On the drums Yeah, Paulo, Londra, Big Leas, Los Mayores, Ey, The Crystal Man, Leones con flow, yeah I'll be on the drum Home run, home run, home run Bam Forever alone I'll be on the drum Forever alone Sigo pensando en qué les puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado loco, timido pero pegao Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, oh, perezo soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo, también flía mi pana, me gira mi rol Así me siento mejor Más más piquete, más flow Salgo siempre en la una llena y mi fe la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi, los party, las mami que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama Olvidar los celulares Ese ratito no llamen Ese momento no llamen Que no voy a contestarle No llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero de eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero de eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero de eso soy dormilón All be on the drums, on the drums Yeah, Paulo Londra Big Leas, Los Mayores Ey, The Crystal Man Liones con flow, yeah All be on the drums Home run, home run, home run Bam Forever alone All be on the drums Forever alone Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy Dormi' parallel Oh, oh, oh Pero eso soy Dormi'弄 Oh, oh, oh Pero eso soy Dormi'弄 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pero eso soy Dormi'弄 Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo ителей Me helanme Me gira mi roll Así me siento mejor Mamá piquete, ma flow Salgo siempre en luna llena y me fue la condena para el millón Me tiene mal ese ron y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi y los party las mami que vienen al show Pero para despejarme, solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama, olvidar los celulares Ese ratito no llamen, ese momento no llamen Que no voy a contestarles, no llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh I'll be on the job Home run Home run Home run Bam Forever alone I'll be on the job Forever alone Sigo pensando en Que le puedo contestar Cuando me preguntan De como soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto Les puedo contar que soy Chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre en lo mío Tal vez soy egoísta Pocos amigos Pero mucha historia pa' contar Un reservado loco Tímido pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo También flía mi pana Me giran mi rol Así me siento mejor Más más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena Y mi fe la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna de litro Y la Play 4 y el sushi Y los party Y las mami que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama Olvidar los celulares Ese ratito no llamen Ese momento no llamen Que no voy a contestarles No llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas Como soy en serio Aprovecho el ratito Para confesarles que soy Chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre en lo mío Tal vez soy egoísta Pocos amigos Pero mucha historia Pa' contar Un reservado Loco Tímido Pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh Oh, oh Oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, be on the drums On the drums Yeah Oh, 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 oh Home run Home run Home run Bam Bam No, 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 no Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Au, 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 pero eso soy dormilón Au, 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 pero eso soy dormilón Au, 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 pero eso soy dormilón Forever alone, no me hablen de amor Estoy bien conmigo, también flía mi pana, me gira mi rol Así me siento mejor, más más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena y mi fe la condena para el millón Me tiene mal ese ron, y ese ferna de litro Y la Play 4 y el sushi y los party y las mami que vienen al show Pero para despejarme, solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama, olvidar los celulares Ese ratito no llamen, ese momento no llamen Que no voy a contestarle, no llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas, como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, be on the drums, on the drums Yeah, Paulo, Londra Big Leas, los mayores Ey, the crystal man Y aún es con flow, oh, oh, yeah Oh, 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 be on the drums Home run, home run, home run Bam Forever alone Forever alone Oh, 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 be on the drums Forever alone Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado Un reservado loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo También flía mi pana Me gira mi rol Así me siento mejor Más, más piquete, más flow Salgo siempre en lunas llenas Y me fue la condena O para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi Y los party las mami Que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama Olvidar los celulares Ese ratito no llamen Ese momento no llamen Que no voy a contestarle No llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie Y es tan interesante Y por si queda dudas Como soy en serio Aprovecho el ratito Para confesarles que soy Chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre en lo mío Tal vez soy egoísta Pocos amigos Pero mucha historia Pa contar Un reservado Loco, timido Pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 perezozo y dormilón Oh, 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 perezozo y dormilón Oh, be on the drums, on the drums Yeah, Paulo, Londra Big Leas, los mayores Hey, the crystal man Youngness con flow, oh, 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 yeah Oh, 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 be on the drums Home run, home run, home run Bam Forever alone Oh, 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 be on the drums Forever alone Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Perezozo y dormilón Oh, 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 perezozo y dormilón Oh, 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 perezozo y dormilón Oh, 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 perezozo y dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo, también flía mi pana, me gira mi rol Así me siento mejor Más más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena Y mi fe la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna de litro Y la Play 4 y el sushi Y los party, las mami que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama Olvidar los celulares Ese ratito no llamen Ese momento no llamen Que no voy a contestarles No llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles Que soy chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre en lo mío Tal vez soy egoísta Pocos amigos Pero mucha historia pa' contar Un reservado loco Tímido pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Con the drums Yeah Paulo, Londra Big Leas Los mayores Ey The crystal man Leones con flow Oh, 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 oh I'll be on the drum Home run Home run Home run Bam Bam Forever alone Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Au, 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 pero eso soy dormilón Au, 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 pero eso soy dormilón Au, 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 pero eso soy dormilón Forever alone, no me hablen de amor Estoy bien conmigo, también flía mi pana, me gira mi rol Así me siento mejor, más más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena y mi fe la condena para el millón Me tiene mal ese ron, y ese ferna de litro Y la Play 4 y el sushi y los party y las mami que vienen al show Pero para despejarme, solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama, olvidar los celulares Ese ratito nos llamen, ese momento nos llamen Que no voy a contestarles, nos llamen, nos llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas, como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles que soy Chicos tranquilos, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, be on the drums, on the drums Yeah, Paulo, Londra Big Lias, los mayores Ey, the crystal man Y aún no es confió, oh, 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 yeah Oh, 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 be on the drums Home run Home run Home run BAM Forever run Forever run Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo Gata en mí, fléame y paname y gira mi rol Así me siento mejor Más más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena Y mi fe la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi Y los party, las mami que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama Olvidar los celulares Ese ratito no llamen Ese momento no llamen Que no voy a contestarles No llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas Como soy en serio Aprovecho el ratito Para confesarles que soy Chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre en lo mío Tal vez soy egoísta Pocos amigos Pero mucha historia pa' contar Un reservado loco Tímido pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, oh, perezoso y dormilón Oh, be on the drums, on the drums Yeah, Paulo, Londra Big Leas, los mayores Ey, The Crystal Man Liones con flow, yeah Oh, be on the drums Home run, home run Home run, bam Forever alone Oh, be on the drums Forever alone Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo, también flía mi pana, me gira mi rol Así me siento mejor, más más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena y mi fe la condena para el millón Me tiene mal ese ron y ese ferna de litro Y la Play 4 y el sushi, los party, las mami que vienen al show Pero para despejarme, solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama, olvidar los celulares Ese ratito no llamen, ese momento no llamen Que no voy a contestarles, no llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado loco, tímido pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Perezoso y dormilón Oh, be on the drums, on the drums Yeah, Paulo, Londra Big Leas, los mayores Hey, the crystal man Leones con flow, oh, oh, yeah Oh, 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 be on the drums I'm wrong, I'm wrong, I'm wrong Bam Forever alone Oh, 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 be on the drums Forever alone Sigo pensando en que le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo También flía mi pana, me gira mi rol Así me siento mejor Más, más piquete, más flow Salgo siempre en la una llena y me fue la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi y los party, las mami que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama Olvidar los celulares Ese ratito no llamen Ese momento no llamen Que no voy a contestarles No llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas Como soy en serio Aprovecho el ratito Para confesarles que soy Chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre en lo mío Tal vez soy egoísta Pocos amigos Pero mucha historia pa' contar Un reservado Loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón OB on the drums, on the drums Yeah, Paulo Londra Big Leas, Los Mayores Hey, The Crystal Man Lones con flow, yeah OB on the drums Home run, home run, home run BAM 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 Oh, oh, perezo soy dormilón Forever alone, no me hablen de amor Estoy bien con mi gata, mi flia, mi pana, mi gira, mi rol Así me siento mejor, más más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena y mi fe la condena para el millón Me tiene mal ese ron y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi y los party, las mami que vienen al show Pero para despejarme, solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama, olvidar los celulares Ese ratito no llamen, ese momento no llamen Que no voy a contestarle, no llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Ah, 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 oh, pero eso soy dormilón Ah, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Oh, be on the drums, on the drums Yeah, Paulo, Londra Big Leas, los mayores Ey, The Crystal Man Leones con flow, yeah Oh, oh, be on the drums I'm wrong, I'm wrong, I'm wrong Bam Forever alone Oh, 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 be on the drums Forever alone Sigo pensando en que le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chicos tranquilos, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo También fléame y paname y gira mi rol Así me siento mejor Más más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena Y me fue la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y esa esferna de litro Y la play 4 y el sushi Y los party, las mami que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama Olvidar los celulares Ese ratito no llamen Ese momento no llamen Que no voy a contestarles No llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas Como soy en serio Aprovecho el ratito Para confesarles que soy Chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre en lo mío Tal vez soy egoísta Pocos amigos Pero mucha historia pa' contar Un reservado loco Tímido pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón OB on the drums, on the drums Yeah, Paulo, Londra Big Lias, los mayores Ey, The Crystal Man Y aún es con flow, oh, oh, yeah OB on the drums Home run, home run, home run Bam Forever alone Oh, 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 be on the drums Forever alone Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegao Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Forever alone No, no me hablen de amor Estoy bien conmigo También flía mi pana Me gira mi rol Así me siento mejor Más más piquete, más flow Salgo siempre en la una llena Y me fue la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y esa esferna de litro Y la play 4 y el sushi Y los party, las mami que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama Olvidar los celulares Ese ratito no llame En ese momento no llamen Que no voy a contestarles No llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas Como soy en serio Aprovecho el ratito Para confesarles que soy Chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre en lo mío Tal vez soy egoísta Pocos amigos Pero mucha historia pa' contar Un reservado Loco, timido Pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Oh, be on the drums, on the drums Yeah, Paulo, Londra Big Leas, los mayores Ey, The Crystal Man Leones con flow, yeah Oh, 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 be on the drums Home run, home run, home run Bam Forever alone Oh, 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 be on the drums Forever alone Sigo pensando en ¿Qué le puedo contestar? Cuando me preguntan ¿De cómo soy en realidad? Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto Les puedo contar que soy Chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre en lo mío Tal vez soy egoísta Pocos amigos Pero mucha historia pa' contar Un reservado Loco Tímido Pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo También flía mi pana Me gira mi rol Así me siento mejor Más más piquete Más flow Salgo siempre en luna llena Y mi fe la condena Para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi Y los party Las mami que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama Olvidar los celulares Ese ratito no llamen Ese momento no llamen Que no voy a contestarle No llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas Como soy en serio Aprovecho el ratito Para confesarles que soy Chico tranquilo Sin nada para opinar Siempre en lo mío Tal vez soy egoísta Pocos amigos Pero mucha historia Pa' contar Un reservado Loco Tímido Pero pegado Algunos dicen sí Otros dicen que no Y la buena pa' ti También la buena pa' vos Yo solo sigo aquí Sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Oh, oh, oh Pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Oh, oh, oh... Oh, be on the drums On the drums Yeeeid Yeah, paulo Londra Big lias Los mayores Ey, de Cristo, man Y aún es con flow, yeah I'll be on the job Home run Home run Home run Bam Forever alone I'll be on the job Forever alone Sigo pensando en ¿Qué le puedo contestar? Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto Les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien con mi gata, mi flia, mi pana, mi gira, mi rol Así me siento mejor Más más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena y me fue la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y esa esferna de litro Y la Play 4 y el sushi y los party y las mami que vienen al show Pero para despejarme Solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama Olvidar los celulares Ese ratito no llamen Ese momento no llamen Que no voy a contestarle No llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegao Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido Pero eso soy dormin' long Oh 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 Oh, 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 oh Perezo soy dormilón Oh, be on the drums, on the drums Yeah, Paulo, Londra Big Leas, Los Mayores Hey, The Crystal Man Lones con flow, yeah Oh, 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 be on the drums Home run, home run, home run Bam They don't need it